¡Hale, y caña! ¡Hale, y caña! ¡Hale, y caña! La pena, la gloria y el aire de más ¿Qué esperas? Que no puedo ver si se ciega La luz que tus ojos regalan a las montañas A la carrera Envejecido de dentro hacia afuera Si la cuestión es que toda la vida nos quepa entera Dentro la ratonera Hoy aprendimos casi a la par A rendirnos antes de encallar Pa' volver a empezar Eres el norte de la veleta El faro que orienta mi poca decencia Que se está dando por vencida La ventolera Barriendo las secuelas El enemigo de nadie Tal vez mi único alarde Y deja que revistas de palabras Esa voz mitigada De la veleta El faro que orienta mi poca decencia Que se está dando por vencida La ventolera Barriendo las secuelas El enemigo de nadie Tal vez mi único alarde Eres el norte de la veleta Eres el norte de la veleta Eres el norte de la veleta El faro que orienta mi poca decencia Que se está dando por vencida La ventolera Barriendo las secuelas El enemigo de nadie Tal vez mi único alarde Eres el norte